Creo que el apellido de Nuria es... Ala es grande. Nuria Ala es grande. Hola, Markman. Nuria Markman, tío. Mark Lover, tío. Mark Lucy Lover, tío. El terror de las calles. ¿Me puedes que rompiera el palo? Bueno, pues creo que mi familia no se va. Aleluya. De puta madre. Salmón ahumado. Guardianes de la... Guardianes de la mecha. Guardianes de la mecha. Guardianes de la mecha. Kimetsu no mecha, tío. Demon mecha... A la asesoración. A la asesoración. La mecha. Mohamed Tanjiro, tío. El putísimo Mohamed Tanjiro, tío. Me lo he pasado. La mecha ambulante. No, tío.